... Leyendas y secretos conviven aquí, en los Pirineos. El misterio ha permanecido sobre estas montañas como una nube desde hace 800 años. Se dice que una de las reliquias más sagradas y veneradas está aquí enterrada. Antaño protegida por un grupo de caballeros monásticos que escalaron estas montañas para vigilarla, el santo Grial. Jamás lo ha encontrado nadie, ni siquiera una prueba fehaciente de que se encuentra aquí, pero existe una teoría y pistas suficientes para hacer que tanto cazadores de tesoros como cristianos vuelven repetidamente. El rompecabezas de posibilidades, el reparto de personajes, la propia búsqueda, son tan escandalosos e intrigantes que han hecho que se cuestione toda la doctrina cristiana. ¿Qué es el santo Grial? ¿Demostrará que Jesús llevó una vida distinta a la que la historia nos ha hecho creer? Se ha concedido permiso para excavar en un pequeño pueblo de estas montañas para averiguarlo. Y debido a ello, o la historia o la leyenda están a punto de cambiar. Investigando la historia El santo Grial Rennes-le-Chateau es un pequeño pueblo situado en la cima de una colina de los Pirineos al sur de Francia. Es un lugar tranquilo, rodeado de viñedos y castillos medievales. Hasta que llegan los turistas con la intención de descubrir sus secretos. Todo empezó en el siglo XIX, cuando el sacerdote del pueblo, Berenguer Sonnier, se convirtió misteriosamente en un hombre acaudalado. Antaño un pobre cura párroco, de repente comenzó a recibir en su casa a invitados de la alta sociedad y a realizar costosos viajes a París. La historia, que ha ido pasando de generación en generación, dice que Sonnier encontró unos tubos de madera escondidos en un pilar que antes había estado a un lado del altar de la iglesia. Enrollados en su interior, había cuatro manuscritos con mensajes escritos con una caligrafía antigua. Parecían pasajes de la Biblia, pero con letras añadidas a las palabras como si estuvieran cifradas. ¿Logró Sonnier descifrar el antiguo código? Cien años después, y tras pasar por las manos de muchos expertos, su significado sigue siendo un misterio. La respuesta fácil es que eran mapas de tesoros enterrados. Pero eso no es lo que creen los miles de turistas que cada año acuden en peregrinación a este pequeño pueblo. Creen que Sonnier encontró algo que utilizó para chantajear a la iglesia católica. Un secreto tan demoledor que hizo que se cuestionase toda la doctrina cristiana. Están convencidos de que encontró el verdadero santo grial, y que no era lo que la cristiandad nos ha hecho creer. No era el cáliz que Jesús pasó a sus discípulos en la última cena, ni la copa que recogió su sangre cuando se murió en la cruz, sino algo mucho más humano. Están seguros de que Jesús se casó con María Magdalena, y de que el santo grial era su hijo, el principio de su línea de sangre o linaje. Este hombre es el responsable en una gran parte de esa creencia. Se llama Michael Bayent, y el libro del que es coautor, Santa Sangre, Santo Grial, propuso esa polémica teoría. Creo que el verdadero concepto de la copa es como símbolo de un recipiente del más santo linaje, de la sangre más santa, y de hecho el recipiente más evidente de la santa sangre, fue una mujer al dar a luz a un niño de la dinastía, y nuestro razonamiento es que el símbolo del cáliz es simplemente un modo de disfrazar esta línea de descendencia de David. ¿Se habría casado Jesús con María Magdalena? No veo razón alguna para que no lo hiciera. ¿Cuál es la primera orden, el primer mandamiento de Dios? Creced y multiplicaos. Mire, si Jesús no se hubiera casado con nadie, habría sido una de las acusaciones que la gente habría usado contra él. Habría sido muy inusual. En el antiguo judaísmo, sólo las personas involucradas en un sexo específico dejaban de casarse. Es mucho más probable que Jesús se casara, y María Magdalena era una de sus colegas más cercanos. Y así ella se convierte en el santo grial. Bayen y sus coautores pasaron años investigando para escribir santa sangre, santo grial, volcándose en la Biblia y en los escritos de los primeros padres de la iglesia, acudiendo a documentos de colecciones privadas y a bibliotecas de todas partes de Inglaterra y Francia. Cuando se publicó, el libro se ganó titulares en los periódicos y críticas de historiadores y de la iglesia católica. Pero rápidamente acumuló una secta de seguidores. En 2003, cuando fue publicado el superventas de Dan Brown, el Código da Vinci, el mundo entero tomó nota de la teoría de Bayen. La novela de misterio parecía adentrarse en santa sangre, santo grial, por su trama. Una búsqueda del santo grial en la que se hablaba de María Magdalena, de Jesús y de la teoría del matrimonio. Pero aquí, en Rennes, hay un misterio añadido. Todo está relacionado con Sonier, el sacerdote del pueblo. Y los manuscritos cifrados que hayo escondidos en un pilar de su iglesia y que lo convirtieron en un hombre rico. Lo que argumentamos en nuestro libro, y creo que es lo que más se aproxima a la verdad, aunque nunca se sabe, es que le pagaron por buscar unos documentos genealógicos de gran importancia, que encontró y por los que recibió dinero. Ya sé que parece todo una locura, pero hay muchas pruebas que lo respaldan, y fue sobre eso sobre lo que escribí en la santa sangre y el santo grial. Dos de los cuatro documentos encontrados se perdieron en un incendio. Los otros dos no han sido encontrados nunca. ¿Qué había en esos documentos? ¿Pruebas de que Jesús y María Magdalena estaban casados y tuvieron hijos? ¿Un certificado de matrimonio? ¿Una partida de nacimiento? ¿Y cómo llegaron aquí, al sur de Francia? Sean cuáles sean las respuestas que guarda este pequeño caserío de los Pirineos, ha resultado imposible conseguirlas durante casi 100 años. Sonier, el sacerdote del pueblo, falleció en 1917 dejando su secreto escondido en la historia. Pero antes de morir, dejó sus propios mensajes cifrados para futuras generaciones. Restauró su iglesia con algunas nuevas y extrañas adiciones. E hizo construir una torre un poco más abajo de la iglesia, a la que llamó Torre Magdala. Bautizó a ambas en el nombre de María Magdalena. La torre y la iglesia son la clave de este misterio. Los habitantes del pueblo dicen que antes de morir, Sonier enterró algo debajo de uno o de ambos edificios. Hasta ahora, y desde hace casi 100 años, la corporación municipal de Rennes-le-Jateau se negó a conceder permisos para excavar en los edificios de Sonier. Recientemente, el actual alcalde acordó permitir acceso a ellos para estudiarlos a un equipo de investigadores dirigidos por un profesor de religiones del Oriente Medio. Se realizará una excavación para ver que hay enterrado bajo el suelo de la Torre Magdala, si es que hay algo. Aquellos que creen que Sonier enterró documentos relacionados con el Santo Grial tienen una prueba más que respalda su teoría y que Bayen examinará mientras esté aquí. Los legendarios caballeros templarios, los monjes que se convirtieron en heroicos guerreros para luchar en el nombre de Dios en las cruzadas, estaban vinculados a esta zona del sur de Francia. Construyeron fortalezas y castillos en los que parece ser un perímetro estratégico que rodea a Rennes-le-Jateau. Nadie ha podido explicar el porqué. Tal vez no tenga nada que ver con su papel como herreros. Los templarios estuvieron relacionados a otro propósito durante toda su historia. Se decía que eran los guardianes que protegían el Santo Grial. Mañana, cuando comience la excavación en Rennes-le-Chateau, estarán observando tanto buscadores de tesoros como cristianos con la esperanza de hallar una respuesta a uno de los grandes misterios de todos los tiempos. La búsqueda del Santo Grial La búsqueda del Santo Grial ha sido una empresa acometida por autores y aventureros desde que se originaron las primeras historias allá por el siglo XII. La creencia más popular es que era la copa que Jesús utilizó en la última cena para simbolizar su sangre, la misma copa que empleó José de Arimatea para recoger la sangre de Cristo durante la crucifixión. Debido a su origen, su leyenda sugiere que le concede poderes místicos a la persona que lo posee. Se dice que el rey Arturo lo tuvo durante un tiempo. El tercer rey lo buscó durante la Segunda Guerra Mundial y las expediciones enviadas a buscarlas al monte Templo de Jerusalén se encontraron con falsos muros, gases tóxicos y cuevas difíciles de alcanzar. De todas las historias sobre el Grial, una de las más respetadas, Parzival, fue escrita por Wolfram Van Eschenbach en el siglo XII. Van Eschenbach visitó a los templarios en Jerusalén y cuando regresó sin dar explicación alguna, dijo que los verdaderos guardianes del Grial eran los templarios. ¿Quiénes eran los templarios? ¿Se les concedió a aquellos religiosos soldados la tarea de proteger el más sagrado de todos los símbolos cristianos? ¿Y si fue así, por qué fueron elegidos? La iglesia del temple en Londres, construida por los caballeros templarios en 1185, nos da algunas pistas. El diseño era más sentimiento que belleza. Hicieron una iglesia redonda que les recordara al santo sepulcro, el lugar más sagrado de Jerusalén, donde lucharon en las cruzadas en nombre de la cristiandad. En la plaza del exterior de la iglesia hay una estatua de dos caballeros a caballo, simbolizando la vida de pobreza y hermandad que voluntariamente llevaron. En la rotonda, rodeadas de vidrieras de colores y protegidas por gárgolas, se encuentran las efigies de nueve caballeros. Eran un grupo de monjes que se convirtieron en guerreros. Hicieron votos de celibato para ser puros para la lucha. Dirigieron a las cruzadas hasta la tierra santa y luego hicieron guardia mientras los cristianos acudían a ella en peregrinación. Muchos dieron su vida por la causa. Durante sus 200 años de historia, se convirtieron en los primeros banqueros, en arquitectos y terratanientes, pero por encima de todo, eran guerreros. La orden de los pobres caballeros del Templo de Salomón fue donde los caballeros templarios comenzaron en 1118. Eran un pequeño grupo de caballeros. Algunos fijan su número en nueve. Otros en treinta. Acababan de lograr la victoria de la primera cruzada. Habían ganado la tierra santa para la cristiandad después de 450 años. Ahora se quedarían en Jerusalén como guerreros de Dios. En lugar de las pieles, sedas y joyas de la mayoría de los caballeros, llevaban una vestimenta blanca, símbolo de pureza y castidad, blasonada con la cruz roja de las cruzadas sobre el corazón. Cabalgaban a la batalla en silencio tras un estandarte blanco y negro. Cuando estaban preparados, sonaba una trompeta y cantaban un coro del Salmo de David. Eran una mezcla extraordinaria. Y cuando se formaron, mucha gente dudaba mucho de ellos. A los hombres del medievo no les gustaba mucho la idea de lo que ellos consideraban un híbrido. Tenías que ser una cosa u otra. Y no había precedente alguno de gente que hubiese hecho votos monásticos de pobreza, castidad y obediencia. Y que por encima de eso, hicieran votos también de defender los lugares sagrados. Por lo que se trata de una organización realmente única en la historia europea. No tuvo lugar ninguna batalla importante en la que no participasen. Lucharon en las cinco cruzadas. Se decía que eran los primeros en entrar en combate y los últimos en abandonar la lucha. No se retiraban de una batalla a menos que los triplicaran en número. Más de 20.000 murieron luchando durante sus 200 años de historia. Se regían por 75 austeros preceptos recibidos de la iglesia. Desde comer carne tres veces por semana hasta dormir en colchones de paja. Nunca podían estar solos en compañía de una mujer. No podían tener propiedades personales. Y sobre todo, tenían que regirse por las normas de pobreza, castidad, humildad y obediencia. A cambio, el papa sería su protector. No estaban bajo las órdenes de reyes como otros caballeros. Solo bajo las del pontífice. Se convirtieron en temas de poemas y canciones. La gente contaba historias sobre los caballeros blancos que la habían salvado en el momento de mayor peligro. Los hombres acudían en gran número a la orden. A finales del siglo XIV había secciones por toda Europa. Pero no fueron sus actos de heroísmo, ni su dedicación a la causa, los que crearon el misticismo que rodeaba a los templarios y que ha durado hasta el siglo XXI. Sino la especulación sobre que habían logrado excavar bajo el monte del templo, donde habían encontrado reliquias religiosas entre las que se incluía el santo grial. Creo que a veces se asocia a los templarios con el santo grial. Pero es discutible de qué se trata en realidad. Podría no ser un objeto concreto en absoluto. En realidad, podría tratarse de una alegoría o de un conjunto de ideas. Sin embargo, 800 años después, la simple sugerencia de que los templarios fueron enviados a Jerusalén por la iglesia para buscar el santo grial, les ha proporcionado una secta de partidarios. Todos los años escriben nuevos libros sobre los templarios, algunos por serios historiadores. Pero como indica la doctora Karen Rouse en los templarios y el grial, la última tendencia es hablar de la posibilidad de un tesoro enterrado. Ocho siglos después, los templarios han servido de inspiración para otra serie más de leyendas. Durante 200 años, los caballeros templarios fueron los hijos bienaventurados de la iglesia católica y luego llegó un final tan trágico y devastador que nada pudo salvarlos ni a ellos ni a su querido santo grial. El aliciente de encontrar el santo grial ha traído a muchos a las puertas del pequeño pueblo de Rennes-le-Château. En 1964, los cimientos de las casas del lugar eran tan inestables debido a las excavaciones que el alcalde las prohibió por completo. La atracción se debía, y todavía se debe, a que la historia envuelta en la leyenda de Rennes-le-Château es muy intrigante. Un sacerdote que encontró algo escondido en un pilar de su iglesia que lo hizo rico. El hecho de que los guardianes del grial, los caballeros templarios, tuvieran fuertes vínculos con esta zona del sur de Francia. Y la controvertida idea presentada en el libro Santa Sangre, Santo Grial, sobre que María Magdalena y Jesús estaban casados y que el Santo Grial no es un cáliz, sino el linaje que ellos produjeron. Muchos creen que la prueba está aquí, en Rennes-le-Château. Usted interpreta el Santo Grial como el linaje de David, su línea de sangre. Mis colegas y yo pasamos seis años investigando para la preparación del primer libro, La Santa Sangre y el Santo Grial, pero la historia no termina ahí, por supuesto. Continuamos investigando. Una idea como esta se apodera de la vida de uno, es tan absorbente que uno llega casi a obsesionarse por la búsqueda de sus ramificaciones. Nuestra información consistía en que los templarios se formaron como el lado defensivo de un grupo que deseaba mantener la integridad y la importancia del linaje de David. Pero los documentos que hemos visto nos llevan a esa conclusión, y tiene sentido, y le da estructura a una serie de diversos sucesos que no tienen estructura automáticamente. Algo mucho más específico que defender a la cristiandad y luchar para proteger a los peregrinos, porque sugiere que el linaje de David continuó después de Jesús. Creo que ese es el caso. ¿Llegó hasta aquí? Por supuesto que llegó hasta aquí, no hay duda alguna. La pregunta es esta. ¿Qué pruebas tiene Bayen para demostrar su teoría sobre el linaje? Tanto sus coautores como él admiten que su trabajo es hipotético. Explican que han estudiado a fondo los 2.000 años de historia del cristianismo, repasando escritos de los primeros padres de la iglesia. Durante su búsqueda, encontraron documentos secretos en la Biblioteca Nacional de Francia que hablaban de una conspiración histórica de la iglesia y hablaban de los descendientes de Jesús como primeros reyes de Francia. Los historiadores tradicionales han puesto en duda su teoría alegando que le faltan pruebas concretas. Hay singularidades suficientes para obligarnos a ofrecer una explicación. El historiador medio las pasa por alto y dice, no podemos aceptarlas, no sabemos lo que significan, olvidémonos de ellas. Mi actitud es la de incluir las singularidades en la ecuación y luego pensar en ellas. La teoría de Bayen sigue atrayendo turistas a Rennes-le-Chateau. El año posterior a la publicación de su libro hubo 30.000. Este año el número ha ascendido a 100.000. Han estado apremiando a la corporación de Rennes-le-Chateau desde hace años para que investigue el secreto de Saunier. Finalmente, había que hacer una excavación para descubrir la verdad. Cuando llegaron las personas adecuadas y sugirieron echar un vistazo, el alcalde actual decidió que era hora de ver si había algo de verdad en la historia. En su primera visita a Rennes, los científicos procedentes de California, Michigan y Roma, realizaron estudios por medio de un radar de penetración del suelo, o GPR, tanto en la torre como en la iglesia. Empleando pulsaciones, alta frecuencia y energía electromagnética, el GPR puede localizar objetos enterrados sin excavar. Si no hay nada enterrado, la imagen es plana, pero cuando hay algo, la imagen muestra un pico. Debajo de la torre, el análisis del suelo reveló la presencia de una especie de objeto. No sabemos qué clase de objeto, un objeto enterrado de otra época. Puede ser un cofre, podría ser un fregadero viejo simplemente, o podría ser una piedra grande. Pero solo detectó la presencia de un objeto, y nos interesa saber de qué se trata. También había dos objetos bajo el suelo de la iglesia. La iglesia es un monumento francés. El alcalde tendrá que pasar por los canales gubernamentales apropiados para conseguir el permiso de excavación, pero la torre Magdala es propiedad privada. Ha autorizado una excavación que tendrá lugar el día de hoy. El doctor Andreas Buratalou, un arqueólogo romano, estará a mano en el caso de que se encuentre algo. Pero los otros científicos son reacios a estar aquí contemplando en lo que Rennes se ha convertido. Desde que Sonier, el sacerdote, falleció en 1917, el misterio de Rennes se ha exagerado de tal modo que ahora se dice que hay pistas en todo, desde los cuadros al propio paisaje. Y por si eso no fuera misterio suficiente para un lugar tan pequeño, los admiradores han reescrito un resumen sobre Rennes, incluyendo en él un lugar de geometría sagrada, un camino hacia el mundo espiritual e incluso un lugar de aterrizaje para extraterrestres. Y me estaba explicando que cree que Rennes es una especie de unión, una coyuntura... ¿Coyuntura entre...? ¿Y el cosmos? Sí, sí, sí. Hoy ha habido personas que me han hablado de los platillos volantes que vieron anoche sobre esta torre. De una sensación mágica de que aquí hay una fuerza especial. Todo ello contribuye a aumentar el número de turistas que vienen. Por supuesto, la gente ve platillos volantes sobre la torre y me alegro mucho de ello. Pero claro, lo triste es que eso hace que una investigación seria sea un poco más difícil y creo que ese es el problema. Los residentes lo han aprovechado todo al máximo. El día anterior a la excavación, Michael Bayen me lleva a lo alto de la torre Magdala para mostrarme la estratégica planificación de los emplazamientos de los caballeros templarios alrededor de Renly Chateau. Nos encontramos en un lugar muy elevado, en lo alto de la torre Magdala. ¿Dónde se ven los emplazamientos templarios desde aquí? A nuestras espaldas, por supuesto, estaba Champagne-sur-Ot, que estaba fortificado sobre la base común de que formaban parte de una red de apoyo. Una especie de red para la llegada de suministros. traían el material, entrenaban a la gente, criaban caballos, recaudaban dinero, lo enviaban a la Tierra Santa. Y allí están las ruinas del castillo de Blosor. Lo único que se puede ver son los riscos de piedra caliza. Sí. Pero ahí nació uno de los grandes maestros del temple. No era un castillo templario, pero procedía de él. Y luego, más al sur, ¿en aquel promontorio? En aquel promontorio está uno de los mayores castillos templarios que he visto. ¿De veras? Es realmente espectacular. Este era el aspecto que tenía la disposición de los emplazamientos templarios alrededor de Rennes-le-Chateau. Champagne-sur-Ot, un puesto de suministro fortificado de los templarios para las mercancías que iban a la Tierra Santa, se encontraba detrás de Rennes. El castillo de uno de los grandes maestros templarios más influyentes, Blanchefort, está a la izquierda de su parte frontal y Bessie, un castillo defensivo a gran escala a la derecha. Los tres unidos formando lo que parece ser un perímetro estratégico alrededor de Rennes. Decidimos examinar de cerca lo que fue el cuartel general de los templarios de la zona, Bessie, aún ahora en coche desde Rennes. Esta es la vieja carretera de acceso de los templarios y cuando ascendamos un poco más veremos que reforzaron la carretera con cantería y está bastante bien, evidentemente era más ancha en los viejos tiempos para poder subir con los caballos. Es un lugar de difícil acceso. No querían que las demás personas llegaran arriba fácilmente, eso está claro. ¿Aquí está Rennes-Sató? Sí, aquello es Rennes, es una posición muy estratégica. ¿Por qué necesitaban aquí un puesto de avanzada? Nadie lo sabe, no parece lógico porque toda la red de apoyo del sur estaba preparada para suministrar el material que necesitaban para el oriente medio. No te hagas cargo de un lugar como este sin tener motivos para ello. Es difícil llegar a él, es muy defendible. Debía de resultar muy caro mantenerlo, manejarlo y guarnecerlo. No lo habrían hecho solo por diversión ni por sus vistas. Es evidente que era una parte integral de la red de los templarios, de la red de comunicación de los templarios. Por algún motivo querían tener en esta zona un reducto en el que nadie pudiera llegar hasta ellos. O tal vez hasta su querido santo grial. La creencia de que los templarios eran los guardianes del grial fue ganando popularidad con el paso de los siglos hasta casi convertirse en un hecho. Eran los candidatos perfectos para las leyendas con una historia tan rica, una desaparición tan demoledora. A finales del siglo XIII nadie daba crédito a las riquezas de los templarios. Tenían una fortuna en contribuciones, más de 870 castillos, 80 catedrales y 9.000 granjas. Se habían convertido en hombres de negocios en los primeros banqueros que guardaban el dinero de nobles, viajeros y reyes, diplomáticos, agentes del poder, eruditos, artesanos. Se decía que su riqueza ensombrecía a la de los reyes. ¿Qué había sido de los caballeros que habían hecho votos de una vida de hermandad y pobreza? Aunque pocos lo decían en alto, muchos pensaban que los templarios habían perdido su humildad. Los veían como personas ricas y arrogantes. Preguntaban por qué sus reuniones se tenían que celebrar en secreto. Mientras continuaba la lucha en Jerusalén, la gente se mordía la lengua. Pero en 1239 los templarios perdieron su querido Jerusalén que volvió a caer en manos de los musulmanes. Si estás dedicado a la defensa de Jerusalén y de los lugares sagrados y a los asentamientos de los latinos en el Oriente Medio y lo pierdes todo o alguien lo pierde, y eso es exactamente lo que sucedió en 1291 cuando los cristianos fueron expulsados de las tierras de Palestina y de Siria y tuvieron que retirarse a Chipre. Si eso ocurre tienes un punto identificable en el tiempo que la gente puede señalar como un momento de fracaso. Hemos vertido nuestro dinero en ellos y han fracasado. Han perdido las tierras de los cruzados. En 1307 uno de los rivales más vehementes de los templarios el rey de Francia Felipe IV el Hermoso ideó un plan. Fomentó el nombramiento de un nuevo papa Clemente V que le parecía débil y fácil de controlar y dio los primeros pasos para acabar con la orden de los templarios. El alcalde ha decidido comenzar temprano la excavación debajo de la torre Magdala en Rennes-le-Chateau para tener privacidad. En esta excavación existe un posible vínculo con el Santo Grial. No quiere hacerlo con miles de turistas observando. Quizás los turistas no hayan llegado todavía a Rennes-le-Chateau pero la prensa ya está presente. El alcalde sabe que esto será una gran noticia que traerá más turistas a su pequeño pueblo. Bien, ¿qué tenemos aquí? Uno de los científicos que participan en la excavación Rondeuay repasa una vez más los análisis del radar de penetración del suelo o GPR. Utilizando energía electromagnética el GPR ha identificado un objeto bajo el suelo de la torre. Se nota en el sedimento que en esta zona ha sucedido algo. Lo más probable en este caso es que alguien haya cavado ahí. Nadie lo sabe y me entusiasma la posibilidad de ver lo que es. Me parece muy interesante porque el objeto se encuentra casi en el centro de la torre y eso me dice que sea lo que sea un fue puesto ahí a propósito. Si hay algo enterrado bajo la torre hoy se encontrará. Hay varias posibilidades sobre lo que puede ser. Dos de los cuatro documentos que el sacerdote Sonier encontró en el pilar de su iglesia aún no han aparecido. Podría ser el mapa de un tesoro o una explicación sobre lo que es el santo grial. Aquí la mayoría de la gente busca información sobre el santo grial pero irónicamente el líder del equipo el doctor Robert Eisenman busca algo totalmente distinto una relación con los manuscritos del mar muerto. Me refiero a que en el templo de algún modo en algún momento de las cruzadas no al principio sino después de 20 o 25 años parece que surgió una nueva versión sobre la actividad de los cruzados y parece que surgió repentinamente y sin embargo tiene un tremendo parecido con la ideología y la comunidad de los manuscritos del mar muerto. está el manuscrito de guerra de Kunrom es uno de los manuscritos del mar muerto más famosos se llama la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas en mi opinión una ideología de este tipo está muy relacionada a algunas de las cosas que sabemos sobre el movimiento templario y a algunas de las ideas que pudieron surgir en la edad media que dieron origen a esto. El misterio que rodea a los templarios parece no tener fin el profesor Malcolm Barber uno de los expertos más destacados sobre la orden cree que se debe a la forma en que llegaron a su fin Creo que debido a que fueron eliminados tan brutalmente de un modo tan dramático la gente ha llegado a pensar que quizá haya sobrevivido algo de la orden del temple tras su eliminación y aquello no fue el fin del trayecto La orden de eliminación de los caballeros templarios se dio el 13 de octubre de 1307 Es debido a ese día de la historia a aquel viernes por lo que el 13 tiene mala reputación El rey de Francia Felipe IV tenía muchos motivos para odiar a los templarios Unos años antes cuando falleció la que había sido su esposa durante 21 años solicitó entrar en la orden y fue rechazado Necesitaba dinero su reino tenía problemas y circulaba el rumor de que los templarios iban a construir su propio estado en el sur de Francia Armado con noticias que significarían el fin de la orden Felipe hizo detener a 2000 templarios por todo el país Las acusaciones contra ellos eran inimaginables Delitos de herejía escupir sobre la cruz renegar de Cristo idolatría y homosexualidad fue la historia del siglo La gente de la edad media veía la herejía como una enfermedad literalmente como algo que se contraía como algo que si entrabas en contacto con él podía contaminarte El juicio fue realmente sensacional La gente nunca había ocurrido algo igual y la gente estaba realmente horrorizada porque aunque habían sido criticados los templarios habían sido criticados no significaba que la gente creyera que estuvieran corruptos de aquel modo y que los detuvieran repentinamente a todos no a todos sino a una gran mayoría y que confesaran a aquellos lo que la gente del país entonces consideraba unos terribles delitos contra el cristianismo era el medio de vida y muerte para todos fue algo espeluznante y desde luego si ocurriese en los tiempos modernos habría generado enormes titulares y habría causado una gran polémica Felipe dividió y encarceló a los templarios en distintos lugares El gran maestro Jacques de Molay y tres altos dignatarios de la orden fueron encerrados en el interior en la torre del castillo de Chinon dos horas al sur de París a regañadientes y apremiados por el Papa los monarcas de otros países europeos empezaron a detener a los templarios los juicios se alargaron siete años después de su detención de Molay fue quemado en la hoguera por hereje al morir de Molay juró que el Papa y el Rey pagarían por aquello al cabo de un año ambos estaban muertos en total 54 templarios fueron ejecutados otros fueron encarcelados a cadena perpetua la orden fue disuelta oficialmente solo un grupo de templarios franceses sobrevivieron a la masacre se decía que vivían en un castillo desde el que se dominaba el pequeño caserío de Rennes-le-Chateau es temprano por la mañana en el sur de Francia la excavación en la torre Magdala en Rennes-le-Chateau hace rato que ha empezado después de tan solo 20 minutos los excavadores anuncian que han tropezado con algo suena a madera está a un lado del agujero los excavadores le muestran al alcalde lo que han encontrado astillas de madera vuelven a empezar con cuidado cinco minutos después el alcalde examina las imágenes del GPR y solicita una medición y entonces de improviso ordena a los excavadores que paren el alcalde dice que han alcanzado la marca de las imágenes del GPR el hallazgo es decepcionante nada más que una roca grande inexplicablemente anuncia que la excavación ha terminado un siglo de especulación sobre la relación de este pueblo con el Santo Grial ha llegado a su final o no no hay explicación alguna para las astillas de madera no deciden seguir excavando cerca de donde los hombres creyeron haber encontrado madera el alcalde ya está hablando sobre la próxima excavación bajo el suelo de la iglesia ahora está seguro de que tiene cosas realmente importantes bajo el suelo de la iglesia eso es lo que se percibe claramente no es algo barroco sino unos sepulcros bastante importantes y si logra encontrarlos su pueblo estará preparado para mayores y mejores cosas por supuesto y ahora solicitará excavar allí tal vez va a mover a todas las fuerzas políticas que le sea posible para conseguir algo en ese sentido hay algunas preguntas apremiantes sobre la excavación ¿por qué se detuvo cuando encontraron las astillas de madera? ¿podría haber un cofre enterrado a un lado del agujero? ¿o es eso simplemente lo que queremos pensar? los misterios sobre el Grial no se resuelve fácilmente y a este Alderren Le Chateau aún le falta mucho para su esclarecimiento pero siguen desvelándose nuevas revelaciones sobre la verdadera historia de la desaparición de los caballeros templarios han aparecido nuevas pruebas que sugieren un final diferente al orquestado por el rey Felipe IV para los guardianes del Grial Malcolm Barber un experto sobre los templarios que investigó las acusaciones de herejía de Felipe para este libro el juicio de los templarios ha descubierto que las pruebas contra ellos eran poco convincentes la mayor parte de las pruebas presentadas se consiguió torturando a los templarios para que confesaran creo que antes de su detención no había muchas pruebas que sugirieran que hubiera herejías en la orden del temple creo que no eran culpables de las acusaciones vertidas contra ellos el libro de Barber y los libros de otros historiadores han servido para lavar la imagen de los templarios pero ha sido un hallazgo reciente realizado por la doctora Barbara Freil del Vaticano lo que ha confirmado que fueron ejecutados por delitos que no cometieron la doctora Freil es una experta en paleografía diplomática una científica que descifra escritos y manuscritos antiguos mientras realizaba una investigación sobre los papas medievales en los archivos secretos del Vaticano encontró un documento que databa del siglo XIV que había estado perdido durante 700 años conocido como el pergamino de Sinón era un documento oficial firmado por el papa Clemente V en el que indultaba a los caballeros templarios de todas las acusaciones de herejía tras analizar las marcas y autentificar el documento la doctora Freil se lo mostró a algunos especialistas en los templarios los cuatro confirmaron que era un documento desconocido para la comunidad científica internacional y en ese momento tuvimos que admitir que estábamos ante un documento desconocido que existía desde hacía 700 años no hay pruebas de que el documento hubiese sido escondido a propósito la pregunta es esta ¿por qué no lo hizo público el papa para salvar a los templarios antes de que fueran ejecutados? el papa no podía moverse estaba vigilado por espías franceses que informaban sobre todos sus movimientos la iglesia francesa se habría declarado autónoma y se habría separado de la iglesia de Roma era un problema enorme de hecho la cristiandad se habría dividido en dos bajo la amenaza de este chantaje pero Felipe subestimó la necesidad de Clemente de que un día la historia lo viera como algo más que un papa títere cuando ya no había peligro envió a sus cardenales a realizar una misión secreta en la prisión de Chinon Jacques de Molay el gran maestro y tres de los altos dignatarios de la orden habían estado encarcelados en el campanario durante siete años y habían sido torturados hasta admitir las acusaciones que pesaban contra ellos todos los días los llevaban de vuelta a la fría celda de piedra en la que realizaban grabados en las paredes dibujos sagrados y símbolos de guerreros que aún hoy siguen allí en Chinon los cardenales de Clemente interrogaron a los templarios por su cuenta para decidir si eran o no culpables del delito de herejía no declararon inocentes a los templarios porque por desgracia al interrogarlos se dieron cuenta de que la orden había cometido algunos delitos en secreto cuando entraban en la orden se les hacía una prueba los sometían a todo tipo de violencia para obligarlos a negar a Cristo y a escupir en la cruz se trataba irónicamente de una prueba para cerciorarse de que todos los templarios tenían lo que hacía falta para ser guerreros de Dios debido a sus poco ortodoxas pruebas el papa no podía decir que los templarios eran inocentes en vez de hacerlo escribió el pergamino de Chinon el indulto que los absolvía de las acusaciones de herejía y que estaría perdido para la historia durante siete siglos Barbara Frey descubrió un documento por medio del cual el papa indultaba a los templarios pero nunca llegó a manos del rey curiosamente tenemos todos los documentos de la inquisición pero no tenemos esos solo tenemos la carta que los legados enviaron al papa y está claro que la disposición del papa era buena por lo que saber que hay un documento en el que los absuelve no me sorprende en absoluto solo hace que la tragedia sea mayor el rey francés los traicionó totalmente y que fue del santo grial si los caballeros templarios realmente lo encontraron que fue de él tras su desaparición lo encontró el pobre sacerdote de un pueblo del sur de Francia y chantajeó a la iglesia para guardar el secreto o es la leyenda de Renly Chateau una fantasía al igual que tantas otras historias sobre el santo grial dos sepulcros escondidos bajo el suelo de una iglesia esperan la respuesta por ahora este misterio sobre el santo grial permanece oculto en los Pirineos en los Pirineos en los Pirineos en los Pirineos